El humo de mi vida y te dejé para ti El destino tan raro me tocó vivir Contigo me veía hasta llegar el fin Me hizo mi presente y no hay señal de ti El humo de mi vida es tan diferente a lo que yo creía Porque si prometimos tú no estás aquí No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme de atrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de olvidarte en tus brazos Pero todo sin quererme lleva a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir Contigo me veía hasta llegar el fin Me hizo mi presente y no hay señal de ti No es justo que yo tenga que cargar con esta duda que me mata y no me deja ni vivir Tener que preguntarme detrás día Tener que preguntarme detrás día Cómo fue que te perdí Te juro que he tratado de olvidarte en tus brazos Pero todo sin quererme Pero todo sin quererme llevar a ti El tiempo se me escapa de las manos Y sin un final feliz Por un error que hice en el pasado No es justo que la pague hasta morir No es justo No es justo No es justo Te juro que he tratado de olvidarte en tus brazos Pero todo sin quererme lleva a ti No es justo No es justo Gracias.